Ya estamos de regreso mi querido caballero sacro del reino de leones con el capítulo de esta semana de Mokushiroku no Yonkishi, número 69 el cual se titula Aquellos que actúan detrás de escena. Comenzamos este episodio con Percival, el cual está impresionado de ver aquella habilidad que usó Tristan. Obviamente son palabras que avergüenzan a Tristan, ya que no le gusta mostrarse utilizando esa forma. Entonces Percival dice que se veía genial y le pregunta a Gawain si está de acuerdo con él. Pero Gawain se encuentra haciendo un puchero con Tristan, ya que no le gusta que Tristan le haya escondido ese poder. Se siente engañada por aquellas palabras donde decía que ella era la más fuerte o invencible, pero la verdad es que él sabe que es el más fuerte entre ellos dos. Pero Percival dice que ella es un verdadero dolor en el trasero, así que le da unos cariñitos en la cabeza. En ese momento los amigos de Percival llegan a ese lugar, mientras que Tristan sigue disculpándose con Gawain, poniendo excusas de que su poder es bastante limitado, lo que alegra a Gawain pues ahora se siente la más fuerte e invencible. Anne se pregunta por qué hay tanto polvo en ese lugar y Donnie que es un cobarde se asegura de que los monstruos hayan sido destruidos ya. Pero la más preocupada es la doctora Nassian que la inspecciona todo el cuerpo a Percival, hasta le mete los dedos en el ombligo. Entonces Tristan les explica que aquellos monstruos eran los 10 mandamientos, los que una vez aterrorizaron Britania pero fueron derrotados por los 7 pecados capitales y al parecer ha sido el rey Arturo el que los ha traído de regreso a la vida. Siendo así que Pelio aparece detrás de él con varios caballeros sacros, afirmando que Arturo ha cruzado una línea de la cual ya no hay regreso. De paso le da la bienvenida a los cuatro caballeros del apocalipsis y les pide que presten su poder por el bien de Lyonés, pero también por el futuro de Britania y es por eso que todos los caballeros se ponen al servicio de ellos cuatro, lo que impresiona a Donnie que Percival pueda darle órdenes a todos esos caballeros. Tanto Anne como Nassians están de acuerdo que Percival algún día se convertirá en una existencia más allá de lo inimaginable. Siendo así que ahora tienen los caballeros bajo sus órdenes, la glotona de Gawain quiere que le traigan un barril de pudín para ella sola. Y el aprovechado de Donnie le dice a Percival que pida algo también, aunque él no sabe exactamente qué puede pedirle a los caballeros. Así que por la presión de Donnie también pide un barril de pudín, lo que causa las risas de Tristan ya que él también no le parece nada mal probar un poco de pudín, pero antes de eso deben buscar un sastre para que les arreglen la ropa, porque como bien han visto Gawain está casi desnuda. Pero justamente en ese instante todos se quedan en silencio, ya que una enorme sombra llena de maldad se está acercando hacia ellos. No pueden creer que ese par de monstruos aún sigan existiendo después de pelear con los cuatro caballeros de la profecía, pero en esta ocasión se han fusionado por el poder del caos. Para Tristan no es ningún problema derrotarlo una vez más, mientras que Gawain quiere hacerlos picadillo por haberse entrometido en su momento de pudín. Así que los tres van a atacar esta malformación del caos al mismo tiempo, pero no son capaces de hacerle daño ninguno. Hasta esta cosa tiene el poder para cambiar las coordenadas de teletransportación de Gawain. Mientras tanto dentro de las mazmorras del castillo vemos a Jade preocupado por lo que está sucediendo afuera y Gion le pide que deben salir a echar un vistazo antes de que algo le suceda a Lord Tristan, pero Jade no puede liberarlo porque él se encuentra bajo la sospecha de ser un traidor. Así que Jade que es su amigo de la infancia le pide que le diga la verdad, porque tiene por objetivo atacar a los cuatro caballeros del apocalipsis, si es que acaso se encuentra del lado de los malos. Entonces Gion dice que no importa lo que suceda, él va a proteger la vida de Tristan, pero esa respuesta es tan ambigua que no convence a Jade, así que le pide que se explique mejor. Según Gion, él tiene la sospecha de que Tristan por ser un príncipe tiene muchos enemigos que quieren hacerle daño y tal vez alguno de aquellos proclamados cuatro caballeros del apocalipsis puede ser uno de ellos y como él se mueve con la idea del peor escenario posible, solo quiere reducir la mayor cantidad de riesgo que rodea a Tristan. Entonces Jade se da cuenta que lo que pasa con Gion es que es un hombre muy negativo y si solo quiere ayudar a Tristan pues solamente debe decir que está preocupado por él, pero ambos son interrumpidos por una presencia que camina en el corredor, el cual se trata del otro encapuchado que invadió Lyonés. Tras quitarse la capa, Jade se da cuenta que es una armadura que no ha visto a nadie en el reino, tal vez se trate de algún principiante que se ha perdido en el interior del castillo, ya que en la sección en la que se encuentran es una prisión para criminales de estado y solamente se puede acceder a ese lugar con el permiso del rey Meliodas, también bajo la jurisdicción del gran caballero Sacro. Entonces este desconocido les agradece por el aviso pero también les cuestiona por qué dos aprendices como ellos se encuentran allí, lo cual no tiene sentido para Jade porque ellos hacen parte del pelotón de Tristan, siendo así que esta persona ha levantado la sospecha de Gion. Según él este caballero no pertenece a Lyonés y le exige que se quite el casco y se revele a sí mismo, pero este misterioso caballero dice que perteneció al cuerpo de caballeros sacros de Lyonés y que está encantada de conocer a sus sucesores. Jade entonces libera a Gion y le entrega su báculo porque hace unos días atrás se había dado la alarma de que un caballero espía se había infiltrado en Lyonés, haciendo que esta figura desenvaine su espada porque tiene la misión de recuperar cierta persona. Comenzaré el análisis siguiendo este caballero, que a primera vista cualquiera puede decir que se trata de Jericho, ya que es una mujer que perteneció a los caballeros sacros de Lyonés, además de que trata a Gion y a Jade como si fueran más jóvenes que ella, y de paso Lancelot la está persiguiendo. Pero tampoco podemos dejar de lado a Gila, ya que según las palabras de Jade, unos días atrás se sospechaba de que uno de sus caballeros estaba espiando las mazmorras, así que esta mujer tiene dos armaduras, una con el visor de estrella de Camelot y la otra armadura de Lyonés, aunque no se nos ha mostrado el diseño de esta. En cuanto a su objetivo de recuperar a cierta persona, no se nos deja muy en claro si se trata de un vivo o un muerto, pues si es un prisionero que se encuentra encerrado allí, lo más probable es que sea un personaje nuevo que nunca hayamos visto. Pero si se trata de un muerto, el único posible es Gouter, ya que su cuerpo real se encuentra enterrado bajo los cimientos de Lyonés, donde el muñeco Gouter lo dejó antes de salir a la superficie con Nadia, lo cual tendría sentido que el rey Arturo quisiera apoderarse de un mago tan poderoso, ya que la misma Merlin con sus propios poderes no fue capaz de eliminar el muñeco Gouter que él creó. Y si las cosas se están poniendo muy buenas allí abajo, tampoco olvidemos a la fusión entre Meláscula y Galan, que en mi opinión ya han superado el poder de 150.000. Por eso es que Tristán no fue capaz de hacerles ni un rasguño, además de que también puede cambiar las coordenadas de la teletransportación de Gawaín. Así que para poder hacerle frente a esa amenaza, no le quedará de otra a Meliodas que salir del castillo, al menos para recibir a la llegada de Arturo, el cual aparecerá con Merlin justo después de que esta abominación sea destruida. Y así termina el capitulazo de esta semana, dime en los comentarios qué opiniones tienes al respecto, nos vemos hasta la próxima entrega, chao chao.